Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano De una bodega donde se almacenaban autopartes automotrices Desde cofres, puertas, asientos, motores y algunos vehículos que se encontraban en deshueso Se consumieron por completo por las llamas De momento no se sabe las causas reales de este incendio Sin embargo lo que si se sabe es que todo lo que se tiene almacenado Ardió a consecuencia del fuego Afortunadamente no hubo personas lesionadas No se encontraba nadie al interior de este establecimiento que era utilizado como bodega En la parte trasera fue donde hubo evacuación preventiva de algunas familias Para evitar lesionados En nuestro arribo encontramos una bodega de autopartes De aproximadamente 30 por 60 metros En la cual tenían almacenada precisamente autopartes para la venta Tenemos personas evacuadas Estamos sacando el número en estos momentos Son personas de la parte posterior Habitantes de las casas alagañas Luego de sofocar las llamas arribó personal de reglamentos de la Ayuntamiento de Guadalajara Y personal de la Fiscalía Lo curioso del caso es que en este lugar fue localizado al menos un vehículo con reporte de robo Su dueño arribó con los documentos oficiales Pero de momento no hay una versión oficial por parte de autoridades Por lo que se espera que en los próximos días El personal de la Fiscalía de Jalisco Informe sobre la situación legal de este establecimiento Que aparentemente trabajaba como un deshuesadero clandestino Reportó para Tráfico ZMG Armando Villar Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano